Hola, hoy día estoy acá al lado de este gran roble, es un roble chileno, un notofagus oblicua en un día invernal y les quería hablar de los notofagus y de las flores. Y ustedes van a preguntarse qué tiene que ver y ese es el dato curioso que les quería contar. El reino de las plantas es un poco más complejo de lo que lo imaginamos habitualmente y tenemos plantas que no tienen flores verdaderas y plantas con flores verdaderas. Yo en este video siempre me voy a referir a las plantas con flor, ¿ya? Y estas plantas tienen una parte femenina y una parte masculina. La parte femenina está representada por un pistilo que está en la flor y la parte masculina por los estambres con sus antenas que son las cabecitas donde está el polen. Y obviamente, como recordarán, la reproducción de las plantas se produce cuando el polen llega al pistilo y logra fertilizar los óvulos que están adentro del ovario y ahí se produce entonces un fruto con las semillas. Hay flores. Yo tengo acá un par de florcitas que encontré. Hay que recordar que estamos en invierno donde la variedad no es mucha. Tengo por un lado una flor de quebracho y por otro lado una flor de quintral y acá les quería mostrar que esta flor tiene acá sus estambres, esos palitos chiquititos y este palito verde más largo es el pistilo. Y en la flor de quintral vemos que hay varios filamentos que terminan en estas cabecitas que son las anteras y esa es la parte masculina, los estambres. Pero además hay una varita que es más larga que termina en ese puntito rojo y ese es el pistilo. Estas flores se llaman flores perfectas. ¿Por qué? Porque tienen en el fondo los dos sexos en una flor y son de plantas hermafroditas. Esto es súper positivo en el sentido de que aseguran la polinización ya que está muy cerca la producción del polen de los pistilos. Entonces es bastante eficaz. Pero ustedes si se acuerdan algo de genética recordarán que la autopolinización también tiene sus problemas y es principalmente que va estrechando la variabilidad genética en una especie. Lo cual no es bueno para las adaptaciones que tienen que ocurrir al entorno. Entonces evolutivamente han surgido distintos mecanismos para evitar esta autopolinización. Algunos de esos mecanismos son súper complejos. Tienen que ver con la genética, con la química, etc. Pero también hay mecanismos que son más simples y que podemos ver comúnmente en la naturaleza. Y les quería hablar de dos de ellos. El primero es simplemente separar las casas. ¿Esto qué significa? Que hay plantas que van a tener individuos donde solo hay flores femeninas, la casa femenina, y van a ver individuos donde hay solo flores masculinas, la casa masculina. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Es indispensable que el polen de un individuo que está acá, que es masculino, llegue a los pistilos o a los óvulos de la planta femenina para que ocurra esta fecundación y por tanto producción de frutos y semillas. Entonces esa pasa a obligar en el fondo que ocurra esta polinización entre un individuo y otro individuo de la misma especie. Eso se llama dioico, que literalmente significa dos casas. Pero también hay plantas monoicas, que no son con flores perfectas o hermafroditas como esta, sino que son plantas que en la misma casa tienen flores masculinas y femeninas, pero separadas. Entonces hay una separación espacial entre las flores femeninas y las masculinas en un mismo individuo. Pero ustedes dirán ahí ya, pero ahí también es bastante probable que ocurra la autopolinización, porque si en un mismo árbol tenemos las flores masculinas y las femeninas, es bastante probable que el polen de esa flor masculina llegue a una femenina. Pero hay un mecanismo que es un poco más complejo y es justamente el que se ha descrito para los notofagus y que se llama dicogamia, en que no solo hay una separación espacial entre las flores masculinas y las femeninas, sino que también hay una separación temporal. ¿Y con esto a qué me refiero? A que las flores masculinas de un individuo maduran a destiempo de las femeninas. Por tanto, es muy improbable que se produzca la autopolinización. Y lo importante acá es que hay un desfase entre los individuos de una misma población. Entonces, este, por ejemplo, este individuo acá va a estar en su fase masculina, por tanto tiene sus flores masculinas y hay un individuo de la misma población que está en su fase femenina y se pueden polinizar entre sí. Entonces, es un mecanismo súper eficiente y además muy bonito de observar. Y justamente esa es la invitación que les quería hacer. Yo sé que en nuestros paseos habitualmente miramos a los robles como, claro, como árbol y pocas veces nos detenemos a ver su detalle. Y en la primavera, si nos acercamos, vamos a ver que un individuo puede estar lleno de florcitas muy pequeñas. Son muy pequeñas las flores de los notofagus. A veces podemos decir que son poco vistosas en el fondo y están llenas de estambres. Y si volvemos dos semanas después, vamos a ver que solo tiene flores femeninas o mayoritariamente tiene flores femeninas. Entonces, el árbol pasa de un estado masculino a un estado femenino. Como les conté, esto se llama dicogamia y en este caso es una protandría porque se desarrolla la parte masculina antes que la femenina. Y en el caso opuesto es una protoginia, en que las flores femeninas se desarrollan antes que las masculinas. Y bueno, para terminar este video y aprovechar que estamos con este roble tan bonito con hojas otoñales, les quiero mostrar que a este individuo, ya estamos en invierno, aún le quedan frutos. Acá los pueden ver. Voy a sacar un par de frutitos. El fruto es una pequeña cápsula que adentro tiene tres semillas. Eso lo pueden ver ahí. Y una de esas semillas es planita, que es la que va al medio. Y las otras dos semillas tienen tres alitas. Acá se ve bien la cápsulita, que es la que protege el fruto y que en el fondo fue la flor femenina, por supuesto. Así que eso, pues también en nuestros paseos empezar a ver este mundo más micro, más pequeño, que a veces nos pasa tan desapercibidos, pero que es tan perfecto y maravilloso.